Salsa Salsa Ponga salsa Ponga salsa Ponga salsa Y above Ponga salsa Ponga salsa Ponga salsa Ponga salsa Ponga salsa Que no se lo lleve Porque el amor y mi amor Quieren ser No vuelve, no vuelve, no vuelve. ¡Daleque! No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve. No vuelve, no vuelve. No vuelve, 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 no vuelve, no vuelve. En la vacía, en la vacía, en la vacía Muchas gracias 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 Gracias